Buenos días, campeona. Respira profundo. Imagínate en la cima del éxito. Y mira hacia abajo a todos los que no creyeron en ti. Al diablo los perdedores. Al diablo con sus estúpidas caras. ¡Hey! ¡Oh, demonios! ¿Iremos a la escuela o...? ¡No! Está de locos que sea el último día de clase. ¿Estás bromeando, Samantha? Habla con ella. Tiene una sonrisa muy dulce. Amy, ¿sabes con cuántas chicas te vas a acosar el año entrante? Cada vez que vaya a visitarte vas a estar tijereteando a una chica distinta. Amigas, tijeretear no existe. No lo descartes hasta que lo intentes. No lo descartes hasta que lo intentes. Es el último día. Los ayudamos a terminar la preparatoria. Necesito revisar el presupuesto. No pueden solamente graduarse, ir a la universidad. Eso es todo, ¿no? ¡Persistiremos! ¡No te escucho! No puedo, Cristal, a prueba de sonido. Tenemos que ir a una fiesta esta noche. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidos. No fuimos a fiestas por enfocarnos en la escuela y entrar a buenas universidades. Y funcionó. La gente irresponsable que fue a fiestas también entró a esas universidades. Soy increíble con las manos, pero también obtuve 1.500 en el examen de ingreso. No hemos hecho nada, no hemos roto ninguna regla. Nombra a una persona cuya vida haya sido mejor porque rompió un par de reglas. Picasso, rompió reglas de la Rosa Par. Nombra a otra. Susana B. Anthony. ¡Demónio! Desinfectante para madres. Labial. Aerosol para agresores. Es importante que te mantengas a salvo. ¡Emi! ¡No estoy a salvo! ¡No te toques los ojos! Porque esta noche es su noche. ¡Sí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Vosotras hacemos la pregunta! Bueno, esto parece excesivo. Yo adelante. Es broma. No soy policía. No digas que tenemos una cita. Porque es divertido que tus papás piensen que estamos saliendo. Lo que tienen es muy, muy especial. Nos vamos a demostrar mutuamente cuánto nos queremos. Probablemente haremos una máscara coreana. No necesito tampoco detalles. ¡Ey! ¡Ey! ¡Y'all feeling me!